A eso de las 19.30 horas se tomó conocimiento que se había producido un accidente acá en la calle 108, en proximidad de la avenida Jaurets, donde está funcionando un comercio y una persona, aparentemente, se está en proceso de investigación, que había producido un accidente en el interior del comercio, donde habían resultado lesionados tres personas. Entonces, inmediatamente concurrió personal policial en compañía también de los propietarios para evacuar a los lesionados, concurriendo a las ambulancias, donde se derivó una persona que aparentemente habría fallecido y hay dos personas que están lesionadas. No puedo, porque es reciente, usted ven que está trabajando el personal profesional de la División Comando, personal especializado de la Dirección Bombero, Policía Científica. En el lugar, se está evacuando a efectos de hacer todas las pericias técnicas de todo el establecimiento para saber los motivos del cual llevó el acaecimiento. ¿Qué fue exactamente lo que se cayó? ¿Fueron estanterías? Fueron estanterías, como ustedes están observando ahí, las estanterías están sacando, ya el personal técnico está trabajando en el lugar. Estantes que estaban conteniendo mercaderías, como están observando, afuera del establecimiento están todas las mercaderías, que el personal, todo el personal policial, en un trabajo en conjunto con todos los vecinos, le agradecemos la solidaridad del barrio, el acudir a la ayuda de los vecinos. Inmediatamente se desalojó todas las cosas para evacuar si había otras personas lesionadas. Ahora, bueno, gracias a Dios, no. Lamentablemente, lamentamos el hecho de esta persona que... ¿Un cliente era...? Las personas deberían decir... Se está estableciendo una investigación, porque estamos todos en un proceso de investigación. ¿En ese momento habría muchas personas que estaban comprando o estaban medianamente llenos? No sabría precisarlo. ¿Podrían determinar algún tipo de responsabilidad del local? No sabría precisarle, porque ahora tenemos que investigar. Vieron que está trabajando todo el personal técnico de policía científica, estamos viendo, se está laburando todo el tema de las pericias técnicas en los estantes, y si ustedes ya estuvieron firmando, lo estuve observando, se está trabajando. Así que esas responsabilidades surgirán después, se puso en conocimiento al juez que está de turno, al doctor Cardoso Marcelo, que tomen conocimiento las autoridades judiciales, y bueno... ¿Los propietarios qué dijeron que pudieron hablar con los dueños? Están consternados, están muy consternados, porque son personas del barrio, que trabajan hace muy poco, según lo que pude conversar con ellos, y obviamente están muy dolidos. Se opusieron en todo momento a disposición nuestra, a disposición de la justicia. Eso quiero destacar, y aparte de la colaboración de todos los vecinos, fue destacable el lugar, trabajar así todo en conjunto. Hablan de tres heridos, ¿los otros dos heridos se fueron trasladados a los hospitales? Fueron trasladados todos en los hospitales, el H1, el H2, así que están evacuados. ¿Cuántos son en total entre heridos y esta persona que habría estado decidiendo? Aparentemente tres, aparentemente tres, ¿sí? Sí, ese es el número. Sí.